Hola, me llamo Donna. Soy enfermera de salud pública con el estado de Alaska. Calcular su periodo de aislamiento dependerá en la presencia o ausencia de síntomas. Sin síntomas, su periodo de aislamiento se acabará 10 días después de la fecha de su prueba. Con la presencia de síntomas, su periodo de aislamiento se acabará 10 días después de que los síntomas aparecieron. También deben pasar 24 horas sin fiebre o medicamentos para reducir la fiebre y todos sus síntomas deben estar mejorando. Las personas que tienen una infección más grave atribuida al virus tendrán que cumplir un periodo de aislamiento más largo. En estas situaciones, por favor consulte con su médico. Aunque la mayoría de personas con COVID-19 les va bien y logran recuperarse en casa, hay algunos casos en que personas quedan gravemente enfermos. Si usted tiene cualquier de las siguientes condiciones, por favor diríjese a los cuidados urgentes. Dificultad de respirar. Si sus labios o cara se ponen azul, gris o blanqueados. Dolor del pecho o presión en el pecho. Mareos. Confusión. Dificultad en despertarse. Dificultad para hablar. Si es algo nuevo o si se está peorando. Otros síntomas que son preocupantes o anormal. A través del monitoreo de su salud, quedándose en casa, manteniendo al mínimo seis pies de distancia de otros, y en notificar a sus contactos cercanos, usted nos puede ayudar en parar al COVID-19. Manténgase seguro y saludable. Si tiene alguna pregunta, diríjase a su proveedor principal a su centro de salud pública o llame a Alaska 211. ¿Cuál es el paso del 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 paso del